Siento algo que me mueve un ritmo Que empieza a bailar Todos parejan, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve las impuestos Las manos en algo y grite Grite con locura ¡Sí, señor! Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Se quiere sonar Dos, vamos a bailar Ritmo sin igual Música Música ¡Dale, Don! ¡Take it away! ¡Dale, Freddy! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!